Y aunque no quieras, es el amor que Dios te ofrece Y aunque no quieras pronunciar en mi vida, hombre Y de cualquier odio, te seguiré queriendo Yo sé que no es lo que trazas más amarte Tú eres mi cariño, que te hace al aire No eres precioso, no eres mi culpa, no te has mal Porque tú eres de quien quieras enamorarme Que daño a la suerte con el quererte Señor, me quieres tú, yo te conté yo Y perfectamente sé que no has sido de aquí Que te he hecho en el ser Señor, me quieres, no hay necesidad de que desprecie Tú ponme en mi hogar a ver, querida La diferencia entre ti yo también seguí Que no hay necesidad de que desprecie Que no hay necesidad Que no hay necesidad de que desprecie Tú ponme en mi hogar a ver, querida Que no hay necesidad de que desprecie 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 Que no hay necesidad de que desprecie